Música Pues también hay buenas noticias. Que Celia me ha contado que Felipe va mejorando poco a poco, pero con constancia. Así que nada, le tendremos hecho un toro para defender a Antoñito. Una cosa es defenderle y otra es salvarle, que es muy distinta. Si don Felipe quiere salvarle, tendrá que hablar. Y sin testigo ni pruebas, poco tiene que decir. Ay, Lolita, por favor, no seas agorera. Que pareces el tío Genaro, que decía que le iba a matar un rayo y al final se cayó en pozo. Las cosas son como son, nena, vale bañarse. ¿Abra, don Ramón? Han dejado este billete debajo de la puerta y no me da muy buenas pina. Saben del intento de fuga de Antoñito. Y me exigen que hable con él para que se declare culpable. Muy bien. Este pelarmino seguro no la firma, pero es suya seguro. ¿Es una amenaza? Si no logro convencerle. ¿Qué? ¿Cualquiera de nosotros pagará el pato? ¿Me equivoco? No pienso consentir estas coacciones. Las voy a poner en conocimiento del juez. Me voy. Pero ahora subo y recojo la mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!